¡Los encontré! ¿Qué están haciendo? Parece una especie de portal. A volver con el abuelo y Phil. ¡Vigilantes a sus posiciones! ¡No lo arruines, tontozón! ¡Pues tú! Bueno, yo tú. ¡Tú! Manos a la obra. ¡Muy bien, niños! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Muy bien, niños! Pero ambos tendrán que esforzarse un poco más. ¡¿Qué tan rápido?! 888 millas por hora. ¡Es imposible! Pues tienen que lograrlo. ¿Los tontos dicen qué? ¡Esto, caíste! ¡Concéntrense en correr! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! Ahí vienen. Dispara y lance. Adelante, Simon. ¡Simon, ¿qué estás haciendo? ¡Presiona el botón ya! Hice un dibujito de Ben, tú y yo. Amigos. ¿Acabas de dibujarme más alto que Ben? ¡Qué maravilla! ¿Qué fue eso? ¡Buen trabajo, Gwen! Los encontré. Están en un laboratorio abajo. ¡Debemos correr! ¡Son demasiados! ¡Y un atajo! ¡Sígueme! ¡Sí! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ben! La grieta está estable y logré una conexión de su guantelete al portal. Podrá tener control sobre a dónde y cuándo se traslade. Excelente trabajo. Ahora solo requiero que uno de ustedes me acompañe en la grieta. Es tu turno, Ben. ¿Qué? ¿Él? ¿Por qué puede ir él? Estoy cansado de que él consiga todo cuando yo soy el mejor. Estás cuestionándome. El gritón tiene razón. ¿Cómo confías en el niño que siempre viste de verde para hacer algo? Oigan, relájense. El jefe sabe perfecto lo que está haciendo. Hizo la elección correcta. Eso ya lo veremos. ¡Negar! 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 ¡Suficiente! Esto demuestra que Ben vale más que todos ustedes juntos. Ahora, no lo repetiré. Ben, vámonos. ¿Qué no dicen que los gatos aterrizan de pie? Vaya, tenemos gente sin invitación. Si quieren robar su valor, encárguense de la familia Denison. ¡Ben, venimos a ayudar! Váyanse, porque yo ya no los necesito.